¡Suscríbete al canal! Venga, un segundito que tengo que ajustar un momentito el volumen, vale, si no me quedo sordo con los auriculares, vale, desde este punto hacia abajo, bien, vale, hay un cofre ahí, puedo dejarme caer, a ver, no, no me deja descender, solamente puedo... ¿El niño para mí? Venga, sube a caer el cofre Vale, bien, genial, acero de... no me he fijado que ponía acero sólido, me parece que me ha marcado, a ver, un punto de agarre, ahí Vale A ver, esto se mueve, lo sabéis Vale Espera, 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 no subas, no subas Vamos a mirar por aquí Nada por ahí Vale, debería subir ahí, subo, subo, ahí y ya me voy para allá, vale, pues sí, sí era por ahí Venga, suben, Reus ¿Son los tipos que vimos con Valdur? ¿Sus sobrinos? Sí, sí, Magni y Modi, los hijos de Thor Madre siempre decía que los Aesir eran los peores dioses y que Thor era el peor de los Aesir, también es un mal padre, supongo Ya no son niños, no tienen ninguna excusa ¿Sindry estará bien? No lo habrán visto Por cierto, en el capítulo anterior, Sindry nos mostró cómo ha hecho para, bueno, creo que su hermano usará el mismo sistema Cómo ha hecho para permanecer en todos los lugares en los que a nosotros nos ha costado la vida casi alcanzarlos Ellos, pues tranquilamente, moviéndose por ahí, es que es alucinante Cosas que pasan solo en los videojuegos, ya lo he comentado más de una vez Vaya, vaya, vaya Ah, el gran salón de banquetes, la envidia de todo Midgard Recuerdo que tenía un candelabro enorme Le daba mucha vida al sitio Mira Ah, sí No puedes evitar romper cosas, ¿eh? Vamos, que no detecte esto, no lo marque en el mapa Otra de las cámaras estas secretas Vale Si le pego otro disparo Ahí Si no recuerdo mal, el trono de Jarl estaba al otro lado de ese muro de hielo ¿Y ahora qué? A ver ahí Vale A ver Vale, vale, vale Todo claro Vaya, reacciona en cadena y todo Vamos a ver A ver Ahí ponía algo rojo ¿Ves? ¿Se te ha pillado? Sí No pasa nada Bueno, a un momento Recuperamos el hacha A ver Vamos a coger otra bolita de estas A ver si la puedo pegar Ahí Vaya Coge una Ahí No Ahí no podemos hacer nada de momento Se ha quedado pero bien enganchada, ¿eh? Bueno Recuperamos el hacha A ver Algo se nos escapa por aquí A ver Voy a intentar una vez más A lo mejor es que hay que darle justo en el lado A ver Si la clavamos bien Vaya Pues no ha hecho nada Espérate No Así no vamos a hacer nada A ver Tiene lo que quitar Tampoco Ese hielo está Resquebrajadizo Fijaos bien ¿Lo veis? Tiene una pinta un poco rara Vamos a ver A ver Levárate, chico Ven, uno, bro ¡Rubac! ¡Graculín! ¡Rubac! ¡Fuerza de higo! 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 ¡Cuidado, padre! A ver... ¡Lo siento, no puedo! Me ha dado de de lado, eh... ¡Fuerza de higo! 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 ¡No puedo hacerle nada! ¡Quería rematarle con el ancha! ¡Fuerza de higo! ¡Y tanto que lo tenemos! ¡Acero solo! ¡Puedo ver una comida, pero no hay forma de alcanzarla! ¡Es Bartalfame! ¡Vaya nombrecitos! ¡Vale, espérate! Que ahí hay más hielo que se puede requebrajar. Vamos a tirarlo... ¡Allí! ¡Trumah! ¡Bien! 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 ¡Allá vamos! ¡No! ¡Un tron! ¡Ahora es un tron! ¡Atentos! ¡Reymarca! ¡Petrea! ¡No! 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 Detrás de aquí, cuidado Sí, lobos Fuera Venga ¿Qué vas a hacer? Nada bueno, ¿verdad? Sí, yo probo a hacer una cosa No me deja, ¿no? Digo, a ver si me deja cogerlo Perfecto Estampida de jabalíes La Virgen invoca una estampida de jabalíes Que pesetea a los enemigos a su paso Vamos a verlo Vale, daño poco, pero aturde mucho Esto está muy bien Estoy viendo Cuando, cuando, cuando Hayan muchos enemigos Venga, la vamos a equipar Vamos a mejorarla Eso es Muy bien A ver, a ver Estampida de jabalíes Vale, a lo mejor es que no me deja equiparla todavía Porque está recargándose la habilidad Del chico Vale Por cierto, tengo experiencia Vamos a subir habilidades Que ya toca Fijaos todas las que tenemos hasta ahora Pues yo creo que en habilidades Prácticamente las tenemos todas Más que nada el escudo Vale Sin armas Mantén pulsado alrededor Para dar un golpe con el escudo Y causar un daño de aturdimiento moderado Sin armas Vale Y este otro Mientras se esquiva sin armas Pulsa L hacia delante Venga, vas a comprar este Que baratito Vale Pulsa alrededor Tras un bloqueo De último instante Para contrarrestar el ataque Con un golpe de escudo Descendente Me gusta Carga de hombro Mientras corre desarmado Pulsa alrededor Para realizar un potente Envestida con el hombro Y lanzar por los aires Al enemigo Otra que aprendemos Si al final La vamos a tener que coger Todas, ¿no? Vale Venga, este también Perfecto Mira Ahí me queda un poco de vida Por coger Estamos lanzando bombas Lo que he intentado Durante el combate con el ogro Es ver aquí Pacha Uno no Tres wolver Ese no le quitamos De nada Cuidado, ¿eh? A ver Vale Aún no ha caído Vamos Estos wolver Son muy puniteros, ¿eh? Dios Le ha partido la boca, chaval Nunca mejor he dicho Símbolo de sombras Vale Tenemos abiertos los tres huecos, ¿no? Por lo que veo Allí hay un cofre Allí hay otro No sé si quedará algo más De hierro resquebrajado Donde puede lanzar esta... Mira Al cubo Vale, ahora subiremos Vamos por aquí Aquí un Menda sentado en el trono, ¿eh? A ver Nada Nada por ahí Hay algo delante ¿Lo ves? Está bien Ante los hijos idiotas de Thor Vi que era mejor esfumarme Vale Vamos a coger esto Mira Cuidao, 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 cuidao Eso se cae Así que deja de hablar Céntrate Y ayúdame a encontrarlos No decepcionemos a padre Te voy a dar, chaval No podemos defraudar a padre Hay que seguir buscando Vale, nada por ahí Esto me lo llevo No hay nada más, ¿no? No puedo tirar por ningún lado Esto está todo cerrado Solo hay un cabino Venga Y este que no cuenta Cuando consigáis la piedra de afilar Por favor, manejadla con el mayor cuidado Es una antigüedad valiosísima A ver Podemos mejorar la pancera A ver Lo único más de 19 me da Sí, pero fuerza menos 10 No No me interesa Vale ¿Cuál es el que llevo equipado? De las panceras Claro, es que aquí solo me salen Las que tengo A ver Aquí solo me salen Las que tengo Por mejorar No las que tengo equipadas ¿Puedo fabricar algo? Por cierto Nada, no tengo todavía recursos Mira Esta sí Pero Me da mucha vitalidad Pero me baja rúnico Lo nunca he visto Y la defensa muchísimo No me interesa Este de momento nada Vale Voy a comprar una piedra de resurrección Por si tengo problemas Vale Y yo creo que ya está No hay nada más A ver Mejorar la chelavieta No puedo El récord de garra Tampoco Déjame A ver Un momentito Amadura Eh Fuerza Este me da más 10 Pero me baja 28 y 26 Ni loco Vamos Verranuras Vale Están equipadas Había una pieza Que me podía equipar Unico más 18 Pero me baja 11 la fuerza Nada Este era el que me podía equipar Que está mucho mejor Vale Y en ranuras Le vamos a poner Unico más 3 Reutilización más 3 Unico más 5 Fuerza más 3 La verdad es que lo que necesito Es sobre todo Que me suba La fuerza Mira 4 de fuerza Y 4 de reutilización Este 3 de fuerza Y 3 de único Símbolo de verdad A ver Espera un momento Había un símbolo ahí Que no Vale Venga Estupendo Sigamos Ahí salimos Donde el cofre No puedo abrirlo Por aquí Vale Creo que tenemos que seguir Rodeando el barranco Cuidado Consigue un trozo De cincel Corre hermano Quizá consigas un trozo Del cincel Y nos vayamos Sin que se enteren Vaya Chico Chico Ríndete El padre supremo Te lo exige No Bien Esta lucha es mía Chico Vete ¿Y a dónde crees Que vas a ir? Oh no Hermano El niñato Tiene un arco ¿Ahora qué vamos a hacer? Ja 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 A por ellos A por ellos ¿Dónde vas tú ¿Dónde vas tú? Bandonero Buena, 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 buena Es que quiero quitarme un movimiento Me pido al tapón Eso ¡Increíble! ¿Quieres enfrentar? ¡Graculí! Cuidado, 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 cuidado No veo nada Quédate detrás de mí, chico ¿Por qué nos perseguís? ¿Qué quiere Odin? No sé No importa Ven aquí, bastardo Lléva de la mano ¡Cállate! ¡No me llames así! Fuera No puedo creer que duraras tanto Esos blocitos esqueléticos no pueden vivir tanto ¡Que te calles! Calma, chico Parece que necesitan otra decisión Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Qué bien! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Sin hacha! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Éntate! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Cállate los brazos! Solo con agua no y yo A ver si los puedo poner los dos juntos ¡Ahí! ¡Dejadlo en paz! ¡Pon el otro! ¡Pon el otro! ¡Pon el otro! ¡Pon el otro! ¿Era fea o algo? ¿Te rajó la cara para que te parecieras a ella? ¡No hables de mi madre! ¡No hables de mi mamá! ¿Dónde? ¡No le hagas caso, muchacho! ¡Quieres enfadarte! ¡Idiotas! ¡Ay! ¡No sé cómo se tratamos de esto! ¡Ya quisieran los hijos de Thor! ¡Cabeza! ¡Lo siento! ¡Me he pasado, verdad! ¡Uy! ¡No le he visto venir ese! ¡Por aquí! ¡Mirado! ¡Voy a llevar vuestros respostos! ¡Es que me atacan uno por cada lado! ¡No me da tiempo a girar! ¡Qué toco! ¡El primero es un farol, ¿no? ¡Sí! ¡El que ataca es el otro! ¡El grande! ¡Ahí! ¡El primero es un farol! ¡El que ataca es el segundo! ¡Cuidado! ¡Cansado y viejo! ¡Fuera! ¡Esta es mi parte favorita! ¡Arriba, capullas! ¡Serminemos! ¡Qué problema! ¡Para! ¡Chico! ¡Tranquil! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Cállate! ¡Batruz! 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 ¡Fatruz! ¡Batruz! ¡Basta! ¡Es hora de a body! ¡Qué golpe me daba ahí! ¡Muévete, muévete! Que los tengo los dos toqueísimos. ¡Muévete, que los tengo los dos toqueísimos! ¡Ahhh! ¡Qué golpe me daba ahí! ¡Basta! ¿Te encuentras bien? Un poquito quieto. Por aquí, vida. ¡Basta! ¡Muévete, papi! ¡No! ¡Te voy a matar! ¡Atreus! ¡Contrólate! ¡Muévete! 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 ¡No! ¡No! ¿Cómo así? ¡No tienes ni la menor idea de... ¡Hijo de perra! ¡Eres el siguiente! ¡Vuelve, maldito cobarde! ¡Te voy a arrancar la cabeza! ¡Muévete! ¡La enfermedad! ¡La fiebre ha vuelto! ¡No! ¡No es eso! ¡Chico! Esa tos, la sangre. Creo que necesitas a Freya. ¡No! Tranquilo. Me pondré bien. Como quieras. Estoy bien, ¿ves? Habría que vigilarlo bien. Aleación de Leiptear. ¡Anda! Esto lo necesitaba. Genial, este metal. Para mejorar pomos con efectos de daño de conmoción. Se encuentran escondidos de mata del tesoro. Muy bien. Y la llama helada. Genial. Voy a tener ya acceso a las últimas... Vale. El cincel del gigante. Vamos. Ya basta. Debería valer. Con eso podemos tallar la runa para viajar a Jotunheim. Os llevará a donde queráis ir. Además, ahora todas esas puertas selladas que hemos visto se pueden abrir, como la de la vuelta de la esquina. Ahora con el cincel ya podéis atravesar esa puerta. ¡Anda! ¡Qué bien! Dice, busca el punto de unión con L y pulsa alrededor para golpear. ¿Cuál será el punto de unión? ¿Dónde brilla? Ahí. A ver. No. Tiene que brillar. Espérate. A ver. A ver. Ahí. Muy bien. Venga, hacha en mano, pues sí. Mataste a Magni. Así es. Era un dios. Pero él lo ha matado. Una Esir menor, quizá. Pero sí. Y su padre es Thor. No es menor. En absoluto. Esto no va a sentar nada bien en Asgard. Nos hemos defendido. No temo. Que me juzguen. Que te juzguen, no. Pero que lo venguen. ¿Entonces se puede matar a un dios? No veo más. Qué raro. No veo más. Qué raro. Me faltan dos todavía. Qué raro. Bueno. Imagino que mientras subimos. Las iremos viendo. A ver. Echamos la cadena abajo. Ah, estamos donde la lámpara. Genial. Espera un momento. Cuando consigáis la piedra de afilar, por favor, manejadla con el mayor cuidado. Es una antigüedad valiosísima. Desde este punto no hay ninguna. Mira que me parece raro, eh. Hombre, a verse no se ve nada. Mira. Allí hay otra. Uno de tres. ¿Dónde está la tercera ahora? A ver. A ver. ¿Me puedo dejar caer ahí? Sí. A ver. Vale. Me falta una que no encuentro. Vamos a mirar. Vale. Venga. Arriba. A ver. A ver. Voy a mirar alrededor. Por si estuviera por aquí. Es que el movimiento de la cámara es muy limitado. Vale. Amigo, Lucas. Mira. Lo que hay ahí. Por aquí tiene que estar la runa que me falta, seguro. A ver. Ajá. Vale. A ver. Eso ha sido. Eso es lo único que ha servido. Es… A ver. Para quitarnos… Las ramas al cofre ese de ahí. Pero la runa que me falta no parece, macho. Las esconden muy bien ya Las esconden muy bien A ver Mírala Abajo Plata 6.000 6.000 de plata Control ahí Ya está Aquí no hay nada más que hacer Vámonos O espera un momento ¿Y si me voy por donde venido? Por si hubiera cosas Por si hubiera Lo mismo no me deja Aquí caí No, no me deja La única forma de volver es por ahí Vale Pues venga Vamos A la puerta Vamos Perfecto Vamos que tengo mejoras aquí Vamos a ver En el pomo, ¿no? Mira Espera un momento ¡Truma! A ver Mejora de arma Eso, eso Ya bailada Esto lo puedo Fuerza más 15 Vale, 130 y 1 de fuerza Vale, para subirla a nivel 6 Necesito otra ya bailada Que no tengo Vale Un momento A ver, habilidades Mira, de nivel 5 Se me han de bloqueado Anticazador estrés Aumenta hasta 8 El máximo de objetivos que se pueden marcar Vale, el hacha dando golpe Se asuró libre al bedrillo Desarmado, apunta Y pulsa alrededor para recuperar el instante El hacha leviatán Y realizar un potente Un potente ataque descendente Esto está muy bien Muy bien Vale El torbillino furioso Este, muy bien Fue el torbillino A ver al chico Si le podemos coger algo Poder de Atreus Vale Eh, necesito Unas restas Creo que me han dejado antes Estoy bien No es nada grave Entonces, no te pares Sí, señor Cofo abierto Vamos a ver qué hay Unas restas Perfecto Mira A ver El punto de unión Tiene que brillar Ahí Espera, espera, espera Que le da mal No Es un poquito más para allá Bien Eh, acabo de darme cuenta De que Magni no ha revivido Qué interesante Es bien sabido Que los Aesir Van solos al Valhalla No hay escolta Valkyria Ni pasaje por las puertas De Helheim Podría ser Significativo Vale Necesito Vainas explosivas De esas Aquí Genial Ha caído el cristal Ahora otra para el cofre Que estaba Donde estaba Donde estaba el cofre Aquí Mira, hacer sólido Polvo de reinos Genial Me llevo una Bueno Pues encontramos algo interesante Mirad Otra vez en la mano del gigante ¿Qué? ¿Qué lugar es este? Los pescadores traían aquí la pesca Y usaban ese artilugio Para llevar una parte Directamente a la cocina Principal del Jarl El resto se clasificaba Y se vendía Hay una salida Bajo el pulgar Buscar un paso Vale Vale Por aquí podemos subir ¿No? Hay un paso Nos podemos impulsar a Treus Vale Para que nos tire la cadera En el otro lado El chico está tocado El chico está tocado Espérate ¿Yo puedo pasar por aquí? No Fijaos que tamaño tiene el gigante Increíble Venga Ah, vale Venga Sube Sube Hay una cadena aquí Perfecto Por si acaso El Jarl Eso ahí Ah, bueno Que leche Lo que tengo que hacer Es traérmela de vuelta Ah, bueno Pero espérate Quiero ir Vale Creo que funcionó Vamos Aquí no hay nada, ¿no? Vale Vale Un cofre con Imagino con dinero Plata ¿No? Sí Vamos a echar la cadena abajo Y dejamos abierto el sitio Eso es No Arriba, arriba, arriba Vale Vale ¿Por aquí? Mira, otra puerta de estas No, ahí no Bien Bajo la palma otra vez Ya casi estamos A ver Cosa para destruir Sabéis que me encanta destruir Vale Vale Aquí estuvimos antes ¿Eh? Mira donde hay un cubo Por cierto Por aquí Todo lo que hemos hecho Escalar un gigante muerto Subirnos a un martillo gigante que caía Luchar contra dioses malos ¿Qué habría dicho madre? Que has hecho un largo viaje Gracias Eh ¿Puedo? No Ahí no puedo Puedo Atreus Ven Ya voy Ya voy Mira La puerta A ver El punto de unión Por ahí ha brillado un poco No, me ha pasado un poquito A ver A ver A ver Otra estará Dos Ahí otra Espera 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 Antes de que volvamos al lago de los nueve No se me olvidó que nos quedamos un montón aquí Por golpear No se me olvidó Mira Esta la tenía activada ya A ver Por cierto, fijaos el mapa Que chulada, eh Yo estoy ahí Con lo cual Si, si está activada Porque aparece el portal Vale Y ahora que Quizá Freyad Va a echar un vistazo al chifre No, ya me siento mejor Solo necesitaba descansar ¿A dónde vamos ahora? Pues vamos a mirar Eh Ahora que tenemos el cincel del gigante Hay que buscar la runa que sirve para viajar a Jotunheim Y grabarla en la entrada especial de la cumbre Para viajar a la tierra de los gigantes ¿No la conoces? Pues no Pero la Por ahí sigo El canal del cantero Bueno, yo puedo ir por aquí también Porque los gigantes le confiaron el secreto a Tyr ¿Tyr no está muerto? Sí Pero la cámara oculta está muy a mano Las puertas están bajo el templo Sumergidas en el lago durante generaciones Hasta que la serpiente se movió Allí encontraremos la legendaria runa negra de Jotunheim También podríamos explorar un poco más Ya tenemos el cincel y esa cámara no se va a mover Sería una pena desperdiciar la barca Ya veremos, chico Cabeza, estás lleno de historias ¿Cuándo contarás una entretenida? ¿Cómo dices? Se acaba de insultar Ya, lo pillo Así que quieres algo espectacular, ¿eh? Muy bien Pues te contaré la historia de Ronnir el peor La historia real Hubo una batalla, ¿no? En su santuario aparecía él en medio Enfrentándose a los Aes Una bonita historia, pero... A ver... Ronnir nació sin cabeza ni corazón Así que los gigantes lo terminaron de hacer de piedra Ronnir nació sin cabeza ni corazón Por lo que los gigantes tuvieron que completarlo con piedra Era fuerte, desde luego Pero también muy simple Odín se lo encontró por Midgar un día Y le pareció tan gracioso, tan inofensivo y tan crédulo Que lo invitó a su palacio en Asgard Una vez allí, emborrachó a Ronnir a base de hidromiel Y le animó a que hiciese toda clase de bufonadas para divertir a la corte Vi en persona reír a los Aesir Mientras Ronnir, escudo en mano, decía que nos mataría a todos Y se llevaría a nuestras mujeres a Jotunheim Entonces apareció Thor Y no se reía en absoluto La cámara de Tyr está tras la cerradura mágica Vamos La entrada a la cámara de Tyr está al final de estas escaleras Por si te parece buen momento para ir a por la runa negra Pues a ver A ver, a ver, a ver Allí, ¿no? Sabéis lo que voy a hacer A ver El amigo Ronnir nos dice algo Sí Qué gancho no Qué gancho no Nos conocemos Nos conocemos Él sabe por qué Yo sé por qué Yo sé por qué Tú sabes por qué Silencio Tema cerrado Vale Siento haber sacado el tema No podéis Indri y tú hacer las paces Seguro que lo que pasó no fue tan malo Sois familia No vengas a sermonearme sobre la familia No soy yo quien se olvidó de lo que significaba nuestro nombre Lo que hacíamos Las armas que hacíamos Fueron legendarias en los nueve reinos Durante muchísimos años Uno no deja eso solo por mal Un mal qué Un mal nada No tienes cosas que hacer Vaya ¿Eh? ¿Y tu bestia de carga? ¿Qué quieres decir? Me la comí Justo acabo de cagar unos pocos cachos ¿Pero qué te pasa? ¿Qué? Dejó de dar leche Era tu amiga Entonces se alegrará de que esté bien alimentado Joder, chaval Menudo sentimental estás hecho Mira, no te pierdas mucho por ahí fuera Yo me vuelvo al tema Vaya diálogos que tiene este juego Yo me quedo loco Bueno amigos Pues aquí vamos a dejar el capítulo de hoy Ya seguimos el próximo día Tenemos un montón de cosas que hacer ¿Vale? Para no desviarme un poquillo De la trama principal De lo que es el juego Lo que voy a hacer Es explorar yo fuera de cámara un poquillo ¿Vale? Y ya seguimos el próximo día aquí ¿Vale? A buscar la runa De viaje de Jotunheim ¿Vale? Que solo se puede Como veis Como pone aquí Solo se puede tallar Con un cincel especial Y nada más Os mando un saludo Agradeceros que hayáis echado unos minutos Viendo mis vídeos Y ya sabéis Nos seguimos viendo por el canal Cuidado mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!